Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de webinars. Para esta semana hoy tenemos entonces un premercado semanal donde vamos a ver qué activos podemos seleccionar para la sesión y además vale. Bienvenidos entonces para los que apenas están entrando. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy analista, trader y analista profesional en alianza con TICMIL. Llevo más o menos desde septiembre, desde octubre más o menos haciendo estos webinars. Quería comentarles que casi siempre estos premercados que hacemos los domingos terminan con oportunidades claras a lo largo de la semana ejecutables. Hola, buenas noches, Camilo. Un saludo acá para Camilo. Entonces, de verdad que tenemos que aprovecharlos mucho. No he podido hacerlos también en Facebook. Para los que saben, yo los hago también en Facebook, pero es que estoy de viaje. Llevo hasta el martes ya a mi oficina donde tengo mi Serap y demás, donde pues ya puedo hacerlos bien. ¿Listo? Igual estamos acá pues muy pendientes. Un saludo acá a David Ricardo. ¿Qué más, David? ¿Cómo vamos? Y también a Fabián. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, entonces pues vamos a dar un momentico mientras llega, no sé, pues se termina de conectar la gente porque pues hasta ahora les llevo el aviso. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Jairo siempre hay que estar con nosotros. Espero, o sea, ustedes saben que ahora que le damos el aviso legal y de riesgo, pues que dice que uno no puede, pues que estos son, no pueden ser tomados, estos análisis no pueden ser tomados como recomendaciones de inversión. Sin embargo, bueno, todo lo que hacemos o al menos lo que yo hago en los webinars es eso. O sea, analizar de acuerdo a lo que yo operaría y a lo que yo voy a operar. Entonces, por más de que diga que no es una recomendación de inversión, sí puede ser un punto de partida para saber si lo que yo estoy analizando, o sea, yo como trader que estoy en mi casa, bueno, donde esté analizo y digo, oiga, Sebastián, lo que está diciendo se alinea con la hipótesis que yo tengo, pues yo puedo entonces entrar a operar eso. Ahora, si no se alinea para nada, pues yo también me puedo equivocar, ¿vale? Siempre hacemos los análisis, ya saben, basados en la descomposición fractal, en la descomposición de múltiples marcos de tiempo y teniendo en cuenta patrones técnicos operativos en los marcos de H4 y H1. Para esta semana vi que no hay muchos fundamentales, es lo primero que yo reviso, reviso en la página de FX Street el tema de fundamentales y vi que están, pues, como quietos, a excepción de, pues, ya saben ustedes, los fundamentales políticos, como puede ser esta guerra que están liberando Estados Unidos e Irán en Irak. Hola, Judith, ¿cómo estás? Por acá, Judith, uniéndose que también ella está haciendo supermercado porque parece que esta semana van a haber muy buenos activos. También les quería mostrar, permítanme le muestro, a ver, por acá, recuperando margen, el dólar y negociaciones con China dólar. Por acá nos dice Andrés. Es que no alcanzo a leer el apellido. Un momento, por favor, si alcanzo acá a ponerlo o no. Andrés, ese me alcanza a aparecer en la, en la plataforma. Pero bien, y también hice un artículo que pueden revisar, ya saben, en los blogs de Tickmill en español. El artículo se titula, eh, cambio de, eh, cambio de tendencia para el dólar canadiense. Ustedes pueden revisar los factores por los que considero que hubo un cambio de tendencia. Eh, y por acá también me preguntan que si puedo revisar el australiano. Por supuesto que sí. Eh, para eso es este, este premercado. Entonces, ahora sí, creo que ya estamos todos. Podemos empezar. Y, bueno, como siempre, el aviso legal y de riesgo. Sabemos que operar con contratos por diferencia. Y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y, pues, muy importante dejar claro que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Sin embargo, les digo, o sea, lo que yo hago acá en estos webinars no es venir acá a hacer un análisis y decir, ok, ya arriesguen ustedes su dinero, sino hacer el análisis que yo, con el que yo arriesgaría mi dinero. Bien. Entonces, podemos empezar. Vámonos a la plataforma. Les pido disculpas, pero es que tengo esto desordenado por el tema de que no tengo mi segundo monitor. Entonces, no puedo configurar las gráficas. Ya se los había dicho, pero pues lo repito por si de pronto les incomoda un poco, los entiendo, pero pues sin mi segundo monitor me queda muy difícil configurar esto. Empecemos entonces, con el euro dólar, ya saben, arrancamos desde el marco semanal. Vamos a poner acá esto con zoom para que veamos bien lo que está pasando. Entonces, miren que el euro dólar en toda esta zona se ha mantenido más o menos en lo que caracterizamos como una lateralidad, pegando en unas zonas de soporte, estas zonas de soporte, pegando en zonas de resistencia. El activo se está moviendo acá, pero no es un activo lateral, es un activo bajista, cuya tendencia en el marco mensual sigue siendo bajista y de la que le podemos sacar mucho provecho. Es decir, nosotros estamos pensando que esta zona de los 1.119.58 podrías obligar al activo a venir a visitar la zona de los 1.096.83. ¿Vale? Esa es la hipótesis que hemos manejado a lo largo de los webinars. Se han cumplido muchísimas operaciones. Creo que el euro desde el año pasado y lo que ha pasado este año ha sido un gran activo para operar porque ha dado muy buenos patrones técnicos y bien, creo que los va a seguir dando al menos en lo que queda el 2000. Bueno, todavía no puedo hablar en el año, pero al menos en lo que queda enero, el activo pareciera que va a caer y a venir a visitar estas zonas de soporte. Si nosotros revisamos entonces la tendencia, lo que está ocurriendo en el marco diario, ahí es donde, es más, cuando estaba haciendo este artículo, el artículo de hoy, no sabía si escoger al euro o al canadiense. Me opté por el canadiense porque es que el euro ya lo hemos analizado mucho y he escrito muchos artículos, mientras que el canadiense no tanto, pero por eso escogí al canadiense también porque estaba cambiando la tendencia. Pero este activo, finalmente, si ustedes recuerdan, en un webinar de la semana pasada decíamos que este fallo de máximo menor iba a terminar en esta caída y lo hizo tal cual. O sea, es que lo hizo tal cual. Vino, falló el mínimo mayor, se convirtió en un máximo menor y ¿qué hizo el activo? Vino y visitó la zona de los 1, 11, 22. Ya eso, pues, se dio con operaciones en el marco de 4 horas o en el marco de 1 hora, incluso en marcos de 15 minutos. Se dio tal cual. Muchos me preguntaban que por qué esta cola de piso no la tenía en cuenta. No la tengo en cuenta porque la cola de piso me sirve si yo estoy en un movimiento, por ejemplo, extendido en velas bajista con sobreventa. En ese caso, yo digo, ok, la cola de piso me puede estar marcando un posible cambio de dirección. Pero como no lo había, pues yo considero esta cola de piso simple absorción. Bien. Es decir, no me sirve como un patrón técnico. Aquí lo que me servía era la zona de resistencia potente de los 1, 11, 9, 55 y el fallo del mínimo mayor en venir y visitar una zona de máximos. Bien. Ahora, el activo cayó, hizo dos velas bajistas y empezó a lateralizar un poco la semana pasada. Mi hipótesis para esta semana es muy clara. Rompió la zona de los 1, 11, 2, 22. Pues yo creería que el activo podría llegar hasta la zona de los 1, 10, 5, 82. ¿Vale? Incluso, bueno, para esta semana que no la veo tan movida, pero en lo que queda del mes, no les sorprenda si el dólar llega a la zona de los 1, 0, 9, 6, 83. ¿Listo? Esa es mi predicción para el euro dólar. Ahora bien, ¿qué deberíamos hacer entonces para operar esto en la mejor manera posible? Pues para eso nos vamos entonces a los marcos operativos. Los marcos intra día, H4, H1 e incluso vamos a revisar el marco de 15 minutos. De ahora en adelante creo que vamos a también enfocarnos mucho en ese marco. Bueno, aquí ¿qué podemos ver? El activo cayendo hizo un primer... Bueno, entonces vamos a poner esto como un primer máximo menor, un primer LH, una primera corrección en tiempo. Ustedes ya saben que este tema lo hemos tocado mucho. Sabemos que es una corrección que le permite al activo seguir cayendo. Y no cayó muy bien, excelente. Y acá estaría nuevamente haciendo un segundo LH. Sabemos que en la técnica de negociación de los pivots, lo mejor es negociar el primero, segundo o máximo el tercero. Después de tres, pues tenemos un movimiento extendido en pivots, lo que puede resultar en el fallo de cualquiera. Es decir, que la tendencia o la micro... Bueno, esto es una tendencia general, pero la micro tendencia en H4, pues se puede inclinar a ser alcista. Como es el segundo, tengo, digamos, un primer check para negociarlo a la baja. Ahora, el marco de cuatro horas es un marco muy característico de operadores tipo swing, operadores largo plazo. Bueno, no largo plazo, sino mediano plazo, perdón. Pero es necesario evaluarlo para optimizar operaciones en el marco de una hora. Bien. ¿Qué podemos hacer entonces? Nos vamos a H1 y aquí es donde vamos a decidir cómo podemos trabajar esto. Miren que el activo, bueno, venía cayendo. Por acá hice una cola de techo. Me imagino que esto fue después del fundamental de las nóminas no agrícolas, que incluso yo escribí un artículo unos 20 minutos antes diciendo que el canadiense iba a caer. Cayó. Ustedes saben que yo no pero fundamentales. Simplemente era como una hipótesis en cuanto a la formación técnica sumada al fundamental. Y pues bueno, se dio muy bien. ¿Qué está haciendo el activo entonces? Miren que si yo me pongo a ver qué está haciendo, tendríamos que ver qué está haciendo la formación de un mínimo mayor. Bien. ¿Qué sería un patrón de continuación alcista? Vamos a nombrar esto un primer HL. Esto entonces sería alcista. Ahora, ¿por qué yo no les digo vamos a negociar este mínimo mayor? Sencillamente porque la tendencia en marcos mayores es bajista. Entonces esto iría en contra de toda lógica de mercado. Si yo abriera la gráfica en H1 y no estoy pendiente de lo que está pasando en diario, en semanal o en mensual, pues claro, esto sería un patrón técnico operativo que incluso desde el libro que escribió John Murphy de análisis técnico, yo podría decir con toda la certeza del mundo, esta negociación puede salir bien. El problema es que ahí es donde muchos traders fallan y es en no revisar lo que está pasando en marcos mayores. Si ustedes recuerdan, en el capítulo de psicología de Preston Barker, esto quedaba confirmado con el hecho de que siempre hay que ver la información global. Hay que ver la información del marco mensual, del marco semanal y posiblemente del marco diario para saber que ese patrón de H1 no debería ser negociado. Tenemos entonces dos opciones. Las opciones son las siguientes. Si yo quiero negociarlo en H1, aquí está un poquito alejado de la media móvil de 200, pero eso no es una sobreventa. Eso todavía no se puede catalogar sobreventa. Pero hay dos opciones. Entonces, tenemos la primera que sería esperar. Este mínimo mayor podría fallar, pero les voy a ser muy sincero. Yo no lo operaría aún. Me parece que para H1 no sería lo más recomendable. Ya miramos cómo lo podemos hacer. La primera opción, entonces, que siga cayendo un poco más y posterior a la caída presente un primer LH. Entonces, esto vamos a ponerlo acá en azul como primer LH. ¿Y qué esperaríamos? Pues que el desarrollo del mismo se dé hasta la zona que buscamos en el marco diario. ¿Esto cómo se negociaría entonces? En ejecución de inversiones abrimos una venta programada, una celestop acá con un stop loss por esta zona, buscando entonces que se active la operación únicamente si el euro empieza a caer. Ustedes saben que a mí me gusta negociar este activo antes de la sesión europea, una hora o media hora antes, o en la sesión americana. Antes yo era muy fan de a las 8 de la noche estar programando operaciones, sin embargo, en muchas ocasiones la sesión asiática, ¿qué hacía? Me abría la operación, se quedaba lateral, me tocaba el stop loss y me sacaba en pérdida. Entonces, por esa razón decidí hacerlo en sesiones más líquidas, pues como lo son la europea y la americana. Sin embargo, para este activo lo que yo considero mejor es ya irnos a 15 minutos y ya les voy a explicar el porqué. Si el activo decide caer en europea es muy improbable que haga el máximo menor que les mostre en H1. Lo que sí es muy probable es que lo haga en 15 minutos. ¿Por qué? Porque en 15 minutos lo puede hacer a la 1 o 2 de la mañana, mientras que si llega a la europea y empieza a caer en H1, se demoraría bastante. Podemos perder la operación, ahora eso depende de con qué ojos lo veamos. Si somos traders conservadores, pues podríamos decir no interesa que me toque esperar en H1. Pero si yo quiero estar en un mercado que está pues muy fuerte a la baja, debería aprovechar entonces todas las oportunidades que se me presenten. ¿Cuál sería entonces una oportunidad? Esperar la misma formación pero en 15 minutos. Lo que se puede dar, les puedo decir, esto se puede dar a la 1 de la mañana, hora Colombia. Recuerden que yo siempre pues tomo en cuenta la hora Colombia, que sería pues la apertura de la sesión europea. Si se presenta ese máximo menor, creo yo, es mi hipótesis, se podría negociar este activo a la baja y poder buscar una operación increíble. Estamos a domingo. A mí me gusta mucho cuando los activos empiezan a dar operaciones desde el domingo. Ustedes saben que hay algunos activos que las dan, otros que decimos tiene que hacer esto en el marco diario para poder operar. Cuando ya tengo un patrón tan claro, donde solamente tengo que esperar la figura en 15 minutos, pues lo más probable es que se dé. Es que el activo en esta zona vaya a romperla y si la rompe, podríamos estar operando. Siempre desde que el activo se ubique por debajo de los 1.11.22, el euro va a ser indiscutiblemente bajista. Esa es mi hipótesis para el euro dólar. Todo basado desde el marco semanal. ¿Por qué no estamos viendo el mensual? Porque ya lo revisamos al inicio de mes. Creo que ya es un poco irrelevante estar revisando el mensual, a menos de que haya pasado algo extraordinario. No sé, que haya tenido un movimiento súper alcista, súper bajista, pues ahí es donde uno entra. Hasta el momento, entonces, hipótesis para el euro sigue siendo bajista. Ya sabemos que la zona final de toma de utilidades sería los 1.096.83. Esa sería la zona. Eso, créanme que en 15 minutos eso daría una relación riesgo-beneficio increíble. O sea, creo que ni siquiera, a ver. Esperen, miramos a ver si puedo medir, no sé, esa relación riesgo-beneficio acá, en H1. Eso sería bastante. O sea, que lo diera por acá. No sé si me dé. Sería, sí, más o menos un 9 a 1. Estamos hablando de la zona de los 1.096.62, la misma. Sí. ¿O no? 663. Sí. La misma. Entonces, un 9 a 1, más o menos. O sea, esto es un patrón inventado. Esto no ha pasado nada. Pero más o menos, o sea, tendríamos, para hablar concretamente, una gran operación bajista en el euro. Ojalá se, la verdad espero, y veo al activo, creo que hasta el momento, pues es el primero que reviso, pero se está volviendo mi favorito. Creo que podría llegar hasta esa zona. Y me parece que se estaría ejecutando en la sesión europea de mañana. Entonces, pues sería una negociación que, ¿qué pasa? En psicología del trading, uno como trader queda muy tranquilo si la primera operación que hace un lunes es positiva. Si eso pasa, pues uno dice, excelente. Ya no tengo, no sé, si logré mi relación riesgo-beneficio, no sé, un 4 o 5 a 1, pues sería excelente. Por acá nos dice, Judith, ese es el mejor. A mí no me gustan los demás. Pues hasta el momento está hermoso. Vamos a ver si Judith dijo que no le gustan los demás. Debe ser por algo. Ya vamos a mirar a ver qué pasó. Bien, entremos entonces en la libra a ver qué está pasando. Bien, supimos, pues que esta ruptura de línea de tendencia podía representar un posible cambio de tendencia, pero no iba alineada con lo que estaba pasando en marco mensual, por lo que es una ruptura que podría ser fallida. A esto se le suman que hay dos patrones bajistas, dos colas de techo que podrían inclinar al activo a la baja y pues la correlación con el euro es que esto debería estar cayendo hasta esta zona de los 1.25, 1.25, 9.53, ¿vale? Esas colas de techo, eso es lo que me están marcando. Sin embargo, pues bueno, eso es lo que tengo en el marco semanal. Ya me tengo que ir al marco más relevante de todo operador swing e intradía, que es el diario, y revisar entonces qué tenemos. Bien, entonces, tenemos la aparición de un máximo menor, por acá hay un primero, un segundo, se están desarrollando muy bien, tienen espacio, ya una, dos, tres, cuatro velas bajistas, esto cada vez se le hace más difícil bajar, ya no tiene tanto espacio, bien, no vemos el espacio que tenemos, por ejemplo, en el euro, y aquí hay un espacio mucho más pequeño, muy pocos pips, aunque bueno, esto en una operación de 15 minutos podría dar, pero depende de lo que esté pasando en H4 y H1. Entonces, miremos en H4, bueno, un gap normal, estos son gaps de fin de semana, no, pues no deben preocuparnos tanto, finalmente ese es otro patrón bajista. Si hacemos el conteo, este sería entonces un primer, un segundo, pero miren el espacio de caída, es muy pequeño, o sea, esto no sé si ni siquiera nos dé el 2 a 1. La verdad, no lo sé, ya lo revisamos en H1, a ver si podría dar, pero no estoy muy seguro, ya miramos, H1, no hay patrón aún, no hay nada, después del gap, si se viera el patrón por acá, no sé, creo que no lo daría. Tendríamos que irnos a 15 minutos y revisar en 15 minutos. Sí, ok, esto no había cargado bien. No, casi no, o sea, si yo tengo que escoger entre el euro y la libra, pues me quedo muchísimo más con el euro. Tratar de operar la libra es buscar simplemente una operación de pipsa innecesaria cuando tengo un activo como el euro, que está mostrando un patrón muchísimo más claro. Hipótesis para la libra, la veo bajista para lo que queda de la semana, queda de la semana, queda toda la semana, para toda la semana la veo bajista, pero no sería el activo preferido para operar. Creo que el euro está muchísimo mejor y pues si me tengo que quedar con alguno de estos dos, pues el euro está mostrando señales mucho más claras y con mucho más, mucha más fluidez que lo que presenta la libra. Por aquí alguien me estaba pidiendo el australiano, entonces nos vamos con toda para el dólar australiano. Listo, entonces, pues el australiano ustedes saben que llegó a esta zona de resistencia la semana pasada, decíamos que esta zona de resistencia podría inclinarlo a caer, yo lo veo bajista, aún en el marco mensual es bajista, pero pues finalmente el patrón que está mostrando en el semanal sigue siendo un mínimo mayor. Bien, esto es una corrección ordenada, tuvo una subida, posteriormente retrocedió un poco y en esta zona de soporte en cualquier momento el activo podría despegar. Esto no es lo, digamos, lo que debería hacer. Lo que debería seguir haciendo es cayendo como lo está haciendo el marco mensual, pero no lo sabemos porque está siendo un patrón de mínimo mayor y es aquí donde llega la desalineación en múltiples marcos de tiempo, que es lo que a uno le preocupa como traders. Si el mensual es bajista, pero en el semanal aún no tenemos una confirmación bajista, pues necesitamos que el marco diario me esté dando una hipótesis muy clara para arriesgarnos, asaltarnos esa triple alineación. Recuerden que siempre, para tener la mayor probabilidad de éxito, los tres marcos tienen que estar alineados. Bien, si no lo están, al menos tendría que ser un patrón increíble en el marco diario. Revisemos entonces esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas bajistas ya componen un celado con movimiento extendido en velas. Aquí estaría haciendo entonces un primer LH. El problema es que cuando se hace ese primer LH después de ese movimiento extendido en velas, pues ese LH podría ser profundo o podría fallar. Pero miren que tenemos algo curioso acá y es la formación de un posible hombro, cabeza y falta que se forme completamente el otro. En conclusión, para el marco diario, si el activo llegase a permanecer por debajo de la zona de los 0.68, 7.11, en la ruptura de ese hombro, cabeza, hombro, esta sería la línea clavicular, que estaría digamos muy complementada con el soporte, pues yo vería al activo supremamente bajista. Los hombros, cabeza, hombro en el marco diario sirven mucho como patrón de cambio de tendencia. En este caso sería un patrón de continuación de tendencia porque la tendencia sigue siendo bajista, pero finalmente nos daría la alineación que necesitamos en lo que está ocurriendo en el semanal. Ahora, ¿por qué uno digamos que podría operarlo en esta zona? Podría buscar un corto de acá a acá. Eso no me serviría porque es muy poco espacio el que tenemos y aún no tenemos la confirmación en el semanal. Acá Yudin nos dice hay que darle más chance al australiano. Me parece que sí. Aquí miren esto, pues un movimiento extendido en velas necesita, este activo que necesita consolidar, ya sea en precio que siga subiendo o ya sea en tiempo. Pero sea lo que sea que haga, yo lo negocio por debajo de la zona de los 0.68, 7.11, vuelvo y la repito. El australiano es bajista desde esa zona, mirenlo en H1. Sí, tendría que, miren, o sea, si yo negocio esto acá, digamos que yo negociara esto, que esto no es un patrón de negociación en ningún momento, pero si yo lo hiciera, miren que el espacio no me da en 2 a 1. Ya desde que yo tenga una operación que no me da en 2 a 1, pues es una operación que sale de mi radar y me toca esperar. O sea, no significa entonces que el australiano no pueda dar oportunidades para la semana, puede que sí. No lo veo tan fácil, pero puede que sí. Si finalmente forma ese hombro, cabeza, hombro y rompe esa zona, créanme que podríamos estar ante muy buenas operaciones y se convertiría en un activo increíble. Pero pues bueno, hoy apenas es domingo, démosle, no sé, yo creería que espacio hasta el martes o miércoles, este activo podría estar mostrando señales interesantes. Entonces, para el que me pidió que lo analizara, lo estaremos volviendo a revisar. Ah, bueno, creo que voy a correr el webinar del martes para el jueves y sin embargo mañana se los confirmo para tener eso presente. Pero si lo llegase a hacer, pues sería muy bueno porque el jueves podríamos evaluar qué estaría sucediendo con el activo. Bien, vámonos al neozelandés. Este también me parece que podría estar interesante. No sé si a lo largo de la semana, pero al menos a lo largo del mes. Al igual que el australiano, llegó a una zona de resistencia de los 0.66545, esta zona, y pues en esa zona tendría que retroceder. Aún no sabemos, este activo estaba muy, muy bullish en el marco semanal. No rompió esta zona para confirmar, digamos, que esa gran tendencia que estaba, digamos, empezando, rompiendo líneas de tendencia y demás. Pero lo que sí podríamos predecir es que al menos en esta zona podría rebotar hasta el nivel de los 0.64920. Claro, esta caída representaría la formación de un primer HL, primer HL, que sería un patrón de continuación alcista. Pero, pues, eso es lo bueno de los activos en este caso. Yo puedo abrir operaciones en corto, es decir, operaciones de venta, y si el activo hace el mínimo mayor y me muestra señales alcistas en ruptura de línea de tendencia, pues ya me cambió de banco. Pero hasta el momento, por lo que está pasando en mensual y por lo que está mostrando semanal, eso es lo que yo creería que debería pasar, sobre todo después de que hubo un movimiento extendido en velas alcistas, un fuerte rally. Debería descansar un poco. Y las señales parece que van a descansar en corrección en precio y no en correcciones en tiempo, es decir, que se mantenga lateral en esa zona. Eso al menos es lo que muestran las señales técnicas ahora. No sabemos si eso vaya a pasar tal cual. Otra cosa que, pues, me gusta del activo es que, miren, que se está alejando de su línea de tendencia. Esto es una sobrecompra. El activo ya quiere buscar. Puedo buscar una operación hasta acá. Y si rompe esto, pues, continuaríamos con la tendencia del marco mensual. Entonces, miremos a ver, porque de pronto este activo, miren que podría estar dando oportunidades. A ver en H4 qué está haciendo. Ok, ya ha caído. Ha hecho un primer, un segundo y un tercer máximo menor. Este ya sería el máximo que podríamos negociar, pero pues tiene espacio de caída hasta esta zona. Bien. Finalmente estaríamos alineados a la tendencia. Pues, lo último que hizo el viernes fue una vela de rango amplio, lo cual no nos beneficia en lo más mínimo para abrir una operación, pero ya miramos cómo podríamos descomponer esto y buscar un movimiento en H1. Creo que no va a ser en H1. Busquemoslo en 15 minutos porque no creo que lo vaya a ser en H1. Bien. La hipótesis entonces es, está en esta zona de lateralidad. Queremos entonces que la rompa, que venga a la rompa, haga el máximo menor. Ustedes ya creo que ya deben estar cansados de escuchar máximo menor. Vamos entonces a cambiar esa hipótesis. Y vamos a decir que haga otro, que haga una formación en B. Bien. Que venga acá y empiece a corregir en tiempo, es decir, a formar una lateralidad, hacer una formación en B. Y después de la formación en B, ya podríamos entonces plantear una operación bajista por debajo de esta zona. Lo mismo con un stop loss por acá, una orden programada, que se activaría cuando la operación venga, rompa y empiece a caer, a buscar la zona que nos planteamos en el marco ideal. Yo siempre les hablo de mínimos mayores y máximos menores, es decir, de pivots, porque son los patrones que más me gusta negociar. Sin embargo, si hay una formación en B, no significa que no la vaya a negociar. Lo que pasa es que últimamente siempre se han dado así las operaciones, con máximos menores y con mínimos mayores. Entonces, también me baso en lo que ha hecho estadísticamente el activo. Esa sería mi hipótesis para el neozelandés. No lo veo tan complicado, pero sería en 15 minutos. Esa sería la operación. Ahora, si por ejemplo, se está dando el euro y se está dando el neozelandés al tiempo, ¿cuál escojo? Indiscutiblemente el euro. Tengo el neozelandés aún, estoy en duda de si esa tendencia semanal va a corregir o no va a corregir. Mientras que en el euro, tengo la plena certeza de que la tendencia es absolutamente bajista. Ustedes saben, o bueno, los que no saben, yo solamente opero un activo a la vez. No abro más, no abro dos o tres operaciones al tiempo. Y me pasa mucho que, por ejemplo, se está dando el euro y se está dando el otro activo que seleccioné en mi premercado semanal. Entonces, tengo que escoger uno. No puedo duplicar el riesgo. No puedo decir, ok, euro bajista, neozelandés bajista, entonces los abro los dos, porque si me llega a tocar el stop loss ambos, pues, el riesgo se multiplica. Uno no puede pensar, ok, si los dos, si los dos se dan, gano los dos. Siempre tengo que pensar, primero, estoy duplicando mi riesgo, que es más importante. Y bueno, ahora sí quiero que revisemos este activo, porque finalmente ese es el activo que escogí para hacer mi premercado, mi artículo semanal. Quiero que veamos lo que está sucediendo. Permítanme, quiero poner esto mejor acá, que se vea el precio. Listo. Y pasa lo siguiente. Ustedes saben que en el 2019 vimos este activo y yo les decía, esto va a ser alcista, toca línea de tendencia, se va al alza. Mejor dicho, siempre decíamos bullish, bullish, compras, compras, y se daban muy bien, se dieron muy buenas compras para este activo. Pero uno tiene que estar alineado con lo que está haciendo el mercado, ¿vale? Alineado es que este activo está rompiendo una línea de tendencia que lleva años respetándose. Ahora, no podemos garantizar que esa ruptura vaya a hacer que el activo cambie inmediatamente su dirección. Finalmente, esa ruptura puede ser fallida. Eso pasa muchas veces y esta no puede ser la excepción, ¿sí? Pero, la ruptura ya también se evidencia en el marco mensual y ya les muestro exactamente por qué digo que la probabilidad de que este activo venga y caiga hasta esta zona es bastante alta. Bien, rompió una línea de tendencia después de haber presentado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas bajistas, es decir, después de haber hecho un movimiento incendido en velas, el activo tiene que corregir. ¿Cómo puede corregir en precio o en tiempo? Si corrige en precio, pues podría venir y visitar esta zona de línea de tendencia, hacer lo que llamamos un máximo menor después de ruptura, que sería un pullback, un patrón increíblemente bajista. Ahora, tiene un problema y es que si hace esto, quedaría por encima de la zona de los 1, 1,3554, que también es un fuerte soporte. Bien, entonces esto me diría a mí, si el activo llegase a hacer eso, yo digo, bueno, parece bajista, pero no tiene mucho espacio porque tiene una zona. Entonces, si hace esto así, tendríamos que esperar a que rompa la zona del 1, 1,3554 para buscar cortos hasta la zona del 1,2745. Bien, ahora, lo otro que puede hacer y que sería mucho más favorable para el activo es que siga corrigiendo como lo está haciendo en tiempo. Que presente velas por acá, bueno, estas velas están horribles, pero que haga una formación en B y por debajo de esa formación en B con un patrón en H4, pues podríamos decir que el activo ya es bajista hasta esta zona. No sé exactamente cómo va a corregir, pero les puedo decir que lo más probable es que corrija. Eso basado en el análisis técnico que le estoy haciendo. Si el activo decide irse en velas, eso no es mi culpa. Eso es que el activo pues ya sencillamente hizo eso. Y si una característica tiene el dólar canadiense es que el activo tiende a que cuando sube, sube mucho y cuando baja, baja mucho. Es decir, presenta 7, 8, 10, 20, 50, 60 velas. No creo que sea el caso. Finalmente, los patrones técnicos tienden a servir mucho y sabemos que después del movimiento extendido en velas tiene que venir una corrección o al menos sería lo mejor para yo poder abrir operaciones. Por acá voy a leer una pregunta que dice ¿no podría dividir el riesgo entre dos pares? Bueno, eso también lo podría ser. El problema es que yo en mi plan de trading no lo hago por el sencillo hecho de que no me gusta estar monitoreando los dos pares. Me parece que es estresante. Yo siempre escojo uno, pero sí, técnicamente, en gestión del riesgo sí se podría hacer Oscar. Podrías dividir. Entonces, no sé, si tú arriesgas el 1%, pues coges el 0.5 para uno y el 0.5 para otro. Lo que pasa es que te va a hacer más difícil monitorearlos. Pero sí se puede. Ahora, ¿por qué me llama tanto la atención de verdad este activo? Miren que esta vez la cola del viernes es la de nóminas no agrícolas. El activo hizo un primer, bueno, acá tenemos un primer máximo menor, un segundo máximo menor y este sería el tercero. Pero, ¿por qué me gusta tanto? Porque miren que dio, aquí está en este momento, dio un patrón increíble bajista que sería esta súper cola de techo. Esta cola de techo lo que me gusta es que no fue en nóminas no agrícolas, porque si lo fuera, se estaría diciendo, ok, esto puede que falle, es una cola de techo fundamental, no tiene tanto sustento. Pero no, esta cola de techo se dio el jueves antes de que hubiera esa noticia. Este máximo menor hasta dónde se podría desarrollar, pues, yo le veo mucho espacio de caída hasta la zona de los 1.29555. ¿Qué? Sí. Bueno, 555. Y está muy alineado a la ruptura de línea de tendencia del marco mensual. Mire, del semanal, perdón, miren que acá hizo lo mismo, un máximo menor con una cola de techo, dos colas de techo y el activo, pues, vino y tocó esa zona. Bien, lo que pasa es que en ese momento yo veía el activo muy alcista y no les recomendé hacer cortos. Finalmente se fue con una, tres, cuatro velas de rango amplio cada una y tocó esa zona. Rebotó, pero lo podría volver a hacer. Ahora, necesitamos una señal más fuerte. Esto aún no es tan fuerte porque la ruptura podría fallar y podría entonces dejarme a mí en una operación bajista que no puede hacer, que no se ejecute bien. En H4 ya empezó, digamos, una microetapa alcista, lo normal, después de que se presente un mínimo mayor, perdón, un máximo menor, es normal que el activo esté haciendo esto. hasta el momento, pues no veo un patrón muy claro, está un poquito alejado de su media móvil de 200, pero no veo un patrón muy claro operativo en este activo. Bajémonos un momento a una hora y miramos bien, porque es que este es el problema del activo. Me gusta mucho en todos los marcos de tiempo, vamos a ver si este soporte no lo vamos a tomar tan relevante y vamos a contar hasta la zona de acá. A ver qué podríamos esperar del activo en 15 minutos, cómo está. Bien, una hora. No, creo que la operación sería en una hora. No está tan fácil de hacer el análisis operativo, pero bueno, yo me arriesgaría a decir que la aparición de un máximo menor en esta zona podría, yo lo negociaría, lo negociaría buscando el nivel de los 1.25 29.588. Ese sería el nivel. Máximo menor, me voy a una hora por el hecho de que el activo hasta ahora está rompiendo. Ahora, lo mejor que podría suceder para operar este activo de una manera digamos perfecta, sería entonces que en el semanal corrija con una B, pero pues ustedes saben que eso se demoraría, no sé, al menos dos semanas más y pues no nos daría una operación rápida. Si queremos una operación rápida, un máximo menor lo haría caer, pero tenemos un problema adicional y es que si ustedes se dan cuenta euro, libra, australiano y neozelandés están bajistas. Eso no, o sea, no puede ser que todos los activos estén bajistas. Si estos cuatro están bajistas, estos tres deberían estar al alza, no está pasando. Entonces, no hay correlación a uno. Pero, esto finalmente también es bueno, porque si el euro empieza a subir, pues yo digo, ok, saco euro de mi lista de análisis, de mi lista operativa y me voy con el canadiense para operarlo a la baja. ¿Vale? Ahora, si el canadiense empieza a subir, ¿qué puede pasar y hacer una ruptura fallida? El euro debería empezar a caer. O sea, que esta semana yo creo que la única forma de que no haya una operación es que los activos se mantengan laterales. Por acá me preguntan, pregunta, si el USDCAT en diario está sobrevendido, habría que esperar a que pierda la sobreventa. Yo no le presto tanta atención a la sobreventa de los marcos diarios, siempre y cuando estén haciendo un patrón como el que está haciendo. Mira que, claro, hay sobreventa un poco, pero el patrón es muy claro. Hay un máximo menor y apenas es el tercero. Si este fuera el quinto máximo menor, créeme que ahí diría no lo opero. Yo creo que si el activo va a caer, importa mucho más la sobreventa donde lo vayas a operar. Es decir, si lo vas a operar en H4, en este momento habría un poco de sobreventa, no mucho, pero yo no me arriesgaría a operar en H4. Yo diría, me quedo quieto. Si lo voy a operar en H1, sí lo operaría finalmente porque, pues, no sé, la relación de riesgo-beneficio de aquí a que llega ya puede ser un 7, 6 a 1, más o menos, 6, 5 veces lo que arriesgue y sería, digamos, un espacio fácil. Es decir, el activo en cualquier momento puede llegar a esa zona. Ahora, finalmente, esa sobreventa se debería perder de una manera mucho más clara y de esa manera sería que corrija en semanal. Pero, pues, eso va, sí, lo que les digo, si corrigen semanal, eso se demoraría mucho, mucho tiempo. Entonces, creo que este activo está muy bonito. Hay que irlo monitoreando a lo largo de la semana. Lo que les digo y les voy a mostrar que no es mentira, no hay casi fundamentales. Yo por acá tengo el calendario económico. Bien. Entonces, tenemos IPC el martes, o sea, mañana no hay nada. Índice de precios para el miércoles en la libra. Índice armonizado para el euro. O sea, no hay nada. Eso es fundamental. Es súper, súper, por más de que tengan alto impacto, no es tan, o sea, no son esos tipos de interés o no son los nóminos no agrícolas. Hipótesis para el canadiense, bajista, pero siempre y cuando dé un patrón de confirmación. Ahora, el yen, el yen me preocupa porque está haciendo algo muy distinto a lo que está haciendo el canadiense y esto finalmente me preocupa mucho. Veíamos que si rompía la zona de los 105, 134, yo veía al yen supremamente bajista hasta los 105, 547. Bueno, esto me quedó suelmar acá, 105, 547. Pero miren que hizo un patrón muy alcista que es el famoso shakeout, una vela que envuelve, una vela de rango amplio que envuelve otra, en este caso una verde que envuelve una roja y que podría estar rompiendo esta línea de tendencia e impulsando al activo pues a llegar hasta acá. Ahora, esto es una hipótesis, no se puede considerar cierta hasta el momento porque no ha roto la resistencia de los 109, 536. Pero, si el activo después de esta, de este shakeout rompe esa zona y hace un mínimo mayor en el marco de 4 horas, sería un activo muy bullish y completamente contrario a lo que está pasando con el canadiense. Vámonos a diario y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de cómo podemos proceder. La manera más indicada de operar un shakeout en un marco semanal es esperar a un mínimo mayor ordenado en el marco y ahí es decir que el activo venga corrija de manera paulatina no en un solo día sino que vean varios venga visite la zona de los 106, 927 como un primer throwback y posteriormente podríamos buscar una operación inicialmente hasta la zona de los 109, 836 pero si la llegase a vulnerar ahí sí tendríamos un dólar lleno muy probablemente hasta la zona de los 111, 592. Entonces este activo hay que tenerlo muy en cuenta porque si llegase a ser ese mínimo mayor de aquí por ejemplo al martes o miércoles sería un increíble activo para negociar jueves y viernes o ya de pronto para la próxima semana. Necesita la corrección ya sea acá en el mínimo mayor o que haga una P en esta zona de los 109 también puede ser increíble. Vamos a ir monitoreándolo pero si esto pasa pues tendríamos una operación increíble porque el activo en el marco mensual quiero mostrarles esto en el marco mensual sería la ruptura de una línea de tendencia que si se da pues tendríamos un yen muy pero muy bullish. Entonces tenemos que esperar un poco todavía no es tiempo de actuar no es porque veamos un shakeout en el semanal y vamos a comprar en H1 porque miren que en H4 está hiper mega extendido en velas en cualquier momento esto corrige y pues nadie quiere llevarse la sorpresa de que entre largo y empezó a corregir. ¿Listo? Bueno en Franco no me voy a detener mucho porque Franco no está haciendo mayor cosa rompió en semanal está haciendo un máximo menor pero se ha quedado muy quieto aunque bueno esperen porque acabo de ver algo miren que este máximo menor viene acompañado de una cola de techo revisémoslo en los intradía a ver si de pronto hay algo porque ya ahí me cambio un poco el panorama H4 bueno es que en H1 está creería yo que esto podría caer por debajo de esta zona un máximo menor podría ser muy corto para el activo no es mi activo preferido la verdad es simplemente por dar una hipótesis alineada a lo técnico pero si ustedes me preguntan ¿operaría este activo con ese máximo menor? no lo creo me enfocaría mucho más en lo que está pasando en el euro en el australiano en el neocelandés en el canadiense y en el yen Franco Suizo pues a la final es un activo que ha hecho unos patrones supremamente sucios ha caído de una manera no tan agradable en el marco mensual está supremamente lateral entonces creo que no sería como lo que yo negociaría vamos a ver qué está pasando en el euro el último webinar que yo hice la semana pasada veíamos y se dio o sea es que se dio tal cual yo les dije en ese webinar que eso fue el miércoles de la semana pasada que iba a estar muy pendiente esta cola de techo se dio y yo les dije si la cola de techo finaliza el viernes como cola de techo yo me atrevería a plantear un contratendencia en el euro ¿bien? miren la importancia de esta cola de techo el activo vino y su mínimo mayor en esta zona ya se los muestro ¿qué le pasó a esto? perdón un mínimo mayor es que no me deja con este botón o bueno perdón esperen hago yo el círculo acá este mínimo mayor aquí quedó un círculo super feo pero bueno hizo que el activo entonces despegara llegara hasta su zona de resistencia esto lo había roto yo me asusté porque dije rompió una zona muy importante de resistencia la rompió super fácil pero finalizó como una hermosa cola de techo dos o más veces su cuerpo esto es como 80 veces el cuerpo tendríamos entonces la probabilidad de que el activo venga y vuelva a visitar esta zona ustedes saben que yo no soy fanático de los contratendencia pero siempre que yo veo un gran patrón pues me atrevo a plantearlos ahora eso en el marco semanal ahora tenemos que irnos para los intradía y descomponer en el marco diario y empezar a mirar cómo podemos ejecutarlo bien esto pues corresponde el movimiento un movimiento extendido en velas viene una vela de rango amplio acompañada de una gran mecha y que podría estar haciendo que el activo caiga la hipótesis mía es la siguiente que el activo este mínimo mayor que está presentando falle en esta zona entonces se convierte en un fallido acá se convierte en un primer LH y si eso pasa pues yo abro un corto hasta la zona de los 1521.05 esa sería mi hipótesis para el oro en el marco diario cómo lo operaría pues vamos a ver qué está pasando en H4 ahí sobrevive compra lo que me beneficia en H1 no hay un patrón muy claro creo que lo mismo sería un patrón en marco de 15 minutos muy sencillo esperar a que siga cayendo como lo está haciendo entonces una caída que posteriormente haga la formación esto me quedó muy largo la formación de máximo menor y por debajo del nivel de los 1549.40 más o menos pues me atrevería a pensar que el activo podría ser muy pero muy corto bien ahora recuerden que en los contratendencia ¿qué pasa? yo no puedo dejar una operación a largo plazo me tocaría estar monitoreándola constantemente me tocaría ir tomando beneficios rápido siendo muy agresivo con mi stop loss pero se puede hacer ustedes no sé si con ustedes los que han estado conmigo creo que muchos han estado estuvieron en una operación en contratendencia que si mal no recuerdo es más estoy seguro que fue acá en este máximo menor la desarrollamos la ejecutamos llegó a la zona objetivo pero miren que por más de que era un patrón increíble el activo no cayó mucho cayó hasta la zona que yo les dije que caía y no siguió cayendo bien o sea uno no puede abrir una operación pensando que el oro va a caer hasta el nivel de los va a volver a los 1263 bien la onza eso no va a pasar o probablemente técnicamente no debería pasar lo que si podría pasar es que visite nuevamente la zona de 2531 y pues uno se puede llevar una buena operación solo lo planteo por la aparición de la cola de techo del marco de semana si no estuviera esa cola de techo pues no habría la más mínima probabilidad de que yo planteara un contratendencia esa lo mismo está pasando con la plata no sé ustedes acá ya deberían escoger a mí siempre pues me gusta si tengo que operar alguno me gusta mucho más la plata perdón el oro pero la plata también la veo bajista y la veo con más fluidez entonces lo que pasa es que esta tiene más spread ¿no? y estoy diciendo yo un patrón operativo en H4 que sería el máximo menor en H1 lo mismo la misma hipótesis un máximo menor en H1 o en 15 minutos me parece que este activo es un corto en contratendencia bien acá podríamos ver la zona clave es que rompa si creo que me quedo con la plata realmente yo siempre me voy con oro pero la plata en este punto yo la vería que hace si hace ese pullback esto viene hasta la zona de los 17 443 lo veo muy probable me gusta más siempre que yo a veces ni siquiera reviso la plata menos mal la abrí porque me gustaría mucho más debajo de la zona de los 17 9.52 se podría ejecutar un contratendencia en la plata obviamente vuelvo y les repito con muchísimo cuidado siempre muy atentos con el stop loss siempre muy muy protectivo el petróleo que yo la verdad acá si me me confundí bastante porque yo el petróleo dije que rompía esta zona y seguía hasta los 73 obviamente en el transcurso del mes no solo del mes sino del semestre más o menos la resistencia finalmente lo obligó a caer vela de rango amplio indicaría que el activo podría seguir cayendo hasta la zona de los 55 con 23 no importa si la hipótesis falla desde que yo no haya ejecutado una compra en el petróleo yo no ejecuté ninguna compra en el petróleo porque era un movimiento extendido en velas y les dije que por el panorama político que está ocurriendo con Estados Unidos e Irán no era un activo recomendable para operar ya como técnicamente tengo algo y es algo bajista pues me pude ir a analizarlo en el marco diario y mirar que puedo hacer como opero una vela de rango amplio del marco semanal necesito obligatoriamente que el activo venga y haga un máximo menor hasta esta zona y posteriormente venga y visite la zona de los 55 con 15 tiene que hacer ese máximo menor cuánto se va a tardar en hacer ese máximo menor no lo sé puede que sea dos días tres días como puede que sea mucho tiempo pero creo que sería la única manera de operar el petróleo ahora puede que pase lo siguiente debido al conflicto el activo puede que se vuelva super alcista o que caiga inmediatamente o que se lateralice esos ya son temas fundamentales que tengo que estar evaluando día a día para saber si es un activo operable o no yo no me enfoco tanto en este activo por el hecho de que pues ustedes saben que está muy difícil el tema con Irán y Estados Unidos pero creería yo que técnicamente esto podría caer hasta los 55 dólares con 23 el barril de petróleo bien hasta el momento entonces que tenemos tenemos buenos activos como el euro el australiano el neozelandés el canadiense y el yen y el oro o la plata alguno de estos dos para contratendencia el petróleo no lo veo muy claro los índices americanos creo que no hay que demorarnos mucho en esto estos siguen sobre compra o sea aquí no hay nada esto yo a veces yo abro esto y miro este movimiento en velas en el semanal y ya ahí mismo digo no quiero hacer nada en los índices esto ocurre con el Standard & Poor's con el Dow Jones y con el Nasdaq entonces creo que pues es un poco perder el tiempo revisar esto los que quieran seguir comprando en cualquier momento eso para entonces no me parece a mí es mi opinión mucha gente dice no pues yo quiero entrar a la fiesta porque esto ya fue un rally y eso va a seguir pues nadie les puede garantizar que eso siga o que no pero técnicamente no debería seguir subiendo debería parar o empezar no solo parar sino empezar acá bien por eso no los opero vamos a ver si de pronto los europeos lo que es el DAX no hay nada miremos de pronto el CAC debe estar igual lo mismo bueno es que por qué no me detengo mucho en esto porque no veo ninguna posibilidad operativa en esto donde si estuve viendo algo fue en el FTSE y quiero mostrarles por qué el FTSE es un activo que no mucha perdón el IBEX 35 y el español es un activo que no mucha gente monitorea a mí me gusta mucho miren que este activo se comporta muy bien cola de piso sube mínimo mayor arranca está en una zona muy importante está lateralizando en una resistencia y línea de tendencia si el activo rompe esa zona tendríamos un índice español muy pero muy alcista entonces por eso me gusta tanto este es el marco semanal si llegase a romper esa zona sería un activo increíble de alance miremos cómo podemos manejar esto desde el marco y el tenemos entonces una gran formación en P esto no importa que haya habido gap el gap yo lo cuento como que esto siguió subiendo acá en una vela verde hizo la gran formación en P y por encima de esta zona de resistencia pues yo tendría un activo muy alcista bien finalmente esto se presentó porque estaba en una zona de sobrecompra no solo con media móvil de 200 sino con su línea de tendencia pero yo veo que este activo quiere subir ¿qué podemos hacer entonces? en H4 esperar a que rompa esa P y cuando rompa esa toda esa lateralidad necesitamos entonces en H1 un fuerte movimiento eso si tiene que venir acompañado de varias velas alcistas pero si el activo llega ¿qué es esto? a ver, perdón llegase a hacer este pullback con un mínimo mayor es decir este primer HL entonces pongamos acá primer HL primer es que esto sin mouse es muy complicado primer HL yo vería un operaciones no solo una vería un 2020 lleno pero es lleno de operaciones para el IBEX 35 me gusta muchísimo en el momento está feo está haciendo gaps está haciendo cosas terribles pero si rompe esa zona tendríamos un un gran activo para operar ¿bien? es el único índice que les puedo decir me gusta ustedes no sé si recuerden pero hicimos una hipótesis creo que la única hipótesis que hemos tenido con este índice se dio perfecta entonces me gusta mucho de las monedas que no han encontrado bueno acá teníamos el francoyen que creo que no hay nada tampoco miremos de pronto la libra yen a ver me piden mucho que analice este activo entonces quiero mirar qué está pasando en el marco diario con el fin de dar una hipótesis pues acertada ok rompió esta zona se volvió super bullish vino acá hice un gap cola de techo cae viene visita la zona rebota una vez rebota bueno yo creo que por encima de esta zona el activo podría ser largo pero espérenme lo miramos en h4 si contrario a la libra dólar que está bajista o al menos es mi hipótesis creo que la libra yen si sería alcista si hace lo siguiente incluso me gusta me gusta harto esta libra yen si el activo viene y rompe la zona de los 143.271 hace el mínimo mayor en pullback yo sin pensarlo dos veces le abro una orden por acá tiene que ser por encima de los 143.271 si no es así no me interesa el activo vale pero libra yen le pondría un chulo de un posible activo para operar esta semana me gusta y con este finalizamos el análisis vamos a hacer entonces un repaso y esto pues ustedes recuerden que tiene uno que anotarlo tenerlo a la mano ya sea pues si lo anota a mano o en el computador euro bajista posiblemente se puede operar esta semana incluso se podría operar en la sesión europea de mañana lo cual es increíble libra está bien pero si se da alguno de los dos escojo el euro dólar australiano me parece que se va a demorar hay que estarlo monitoreando diariamente dólar neocerandés igual cuatro activos dólar canadiense es bajista pero necesita un patrón claro en una hora dólar yen es alcista pero necesita un mínimo mayor en el marco diario francos si no hay nada oro y plata alguno de los dos puede ser un contratendencia bajista necesitamos ojalá en la plata un pullback en el marco de una hora petróleo necesita un máximo menor en diario hay que estarlo monitoreando y también esperar a ver qué pasa con la situación ninguno de estos índices me sirve a excepción del IBEX 35 miren que ya tenemos nueve activos para la semana claro de los nueve el único que está mostrando oportunidades claras de ya operarse es el euro pero de esos nueve yo puedo estar monitoreándolos el lunes el martes el miércoles el jueves y buscando una operación y cerramos con la libra yen que sería entonces el décimo activo ya como tengo 10 activos recuerden que en el plan de trading uno dice que los que no escogió los monitorea en un horario no como yo ya tengo 10 activos ya no me puedo o sea yo ya no voy a mirar el Dow Jones pase lo que pase así el martes si me digan cayó el Dow Jones 3000 pips yo no lo mire me enfoco en esos 10 y ya sé que los más probables que se den son euro canadiense yen no mentiras no perdón euro canadiense y plata dejemos esos tres son los más probables euro canadiense y plata son mi foco de atención los otros los estoy revisando constantemente a ver si hacen los patrones y si los hacen pues claramente puedo entrar a operarlos pero entonces mi foco de esta semana va a ser euro dólar canadiense yen ah perdón y libra yen también que pena con ustedes son cuatro activos que voy a estar monitoreando esperemos que esta semana que está calmada en fundamentales creería yo que pueden venir unas dos o tres operaciones muy buenas ojalá ustedes evalúenlo con su plan de riesgo ojalá por ejemplo el euro se diera esta noche si uno lo opera y digamos lo dure un 3-4-1 el miércoles se dio otro el jueves se dio otro pues yo digo una semana increíble por acá Jairo me dice que petróleo era baja yo también lo veo muy bajista pero necesita para yo operarlo la corrección en el marco diario y eso puede tardar algunos días bien esa es la manera más adecuada de hacer un premercado aprovechen de verdad estas hipótesis la verdad veo esta semana muy muy bonita al menos esto es lo que pinta hoy puede que mañana yo les diga no esto está terrible no creo porque los fundamentales no muestran eso y pues a menos de que Trump no se vuelva a mandar otro misil o haga algo pues se va a descontrolar esto aunque bueno también eso del avión ucraniano afectó muchísimo y vamos a ver qué nos depara esta semana de trading pero una visión general se ve increíble entonces si tienen preguntas me las pueden ir haciendo vamos cerrando entonces esta sesión recuerden que mañana vamos a ver entonces el capítulo 2 de el entrenador de trading de Brett Stimbarger vamos a todos los vamos a ver psicología del trading porque esto no es solo estar al tanto en análisis técnico sino saber en qué momentos sentir presión en qué momentos relajarme un poco cómo debo constituirme para ser mi propio entrenador de trading me parece que es el mejor libro ese con trading en la zona de Mark Douglas son los mejores libros de psicología de control de emociones en el mercado entonces nos vemos también mañana 7.30 por acá no veo preguntas entonces siendo así muchas gracias por haberme acompañado mañana les estaré avisando si el martes tenemos sesión o no si no llegase a haber sesión pues nos vemos el jueves pero yo mañana les confirmo por acá gracias por la sesión gran análisis con muchísimo gusto por acá me dicen que muchas gracias yo nada de contratendencias me encanta el hecho de que yo haga contratendencias no significa que ustedes no tengan que hacer vale me gusta mucho que cada uno tenga su su definición de ok a mí me puede venir acá el mejor trader del mundo que no sé si exista ese título y decirme es que yo voy a entrar en contratendencias si yo no lo hago no lo hago punto muy bien hola Sebastián en que se va mejor el HL y el EH no te entiendo Alfonso en que muchas gracias por ese excelente análisis Sebastián con mucho gusto Camilo no te entendí no te entendí muy bien la pregunta quien fue el que ahora ya no me sale pero bueno por acá me han preguntado algo de que se me da mejor pues si es lo que yo entiendo cual de los dos se me va mejor el que sea siempre y cuando esté en tendencia vale si es alcista pues se me va mejor el HL si es en bajista se me va mejor el LH bien mínimo mayor para alcista si es tendencia bajista máximo menor entonces vamos a estar pendientes ojalá se pueda programar una operación en vivo que me gustaría mucho si es que sea un abrazo para todos y nos vemos mañana en misma hora 7.30 pm que estén muy bien hasta luego